Cada cuerpo digital se revuelca en una red social Sin tocarnos, el que garcha muere El que garcha muere Bueno, bienvenidos a la guarida Luqueada con toda la ropa que le dimos acá Con este canje que tenemos publicitado Con el mismo color del... El logo está todo acá al tono Bienvenido, ¿cómo van? ¿Todo bien? Mostramos a este protagonista No les quiero sacar importancia a ustedes Pero me parece que este vale, ¿o no? Este es Sagitario Es nuestro disco fin de 2014 Editado, ahí salió del horno Y atrás está Postdata Que es el EP que sacamos este año en enero Que estamos presentando Que tiene cinco canciones Algunas reversiones de Sagitario Y algunas cositas nuevas Más locas Más chaps, un poquito de todo Se han divertido un poco Sí, sí, sí Bueno, y generando revuelo también No, 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 lindas repercusiones Con el laburo Lindo ¿Por qué se ríe? ¿O no? ¿Por qué? Re bueno Sí, lindas repercusiones Va, nos sentimos así como recibidos Que está bueno Sí, sí Háblenme un poquito del video Que ustedes no están viendo Pero ya seguramente tapó nuestros bellos rostros Y ahora estamos viendo parte de este video Qué suerte Qué tranquilidad Qué bueno Ahora sigue Pero por un ratito, después volvemos Bien El videoclip Bueno, fue una idea que tuvimos para representar la canción Que es el corte de difusión de Sagitario La canción se llama Garcha muere Es un tema así un poco Muy actual Sí Con, digamos, temáticas así Sobre lo virtual La presencia Estas cosas que nos vuelven locos todos los días Con un poco de ironía Con un poco de palabras Un poco bastante ironía Lindo De diversión Y bueno Nos parecía copado armar un video Donde se representara eso de manera muy metafórica A través de los cuerpos Como que no hubiera justamente nada literal en ese sentido Hay mucho amor por la danza Y por otras artes Así que le metimos ahí cámara a varios bailarines Y montamos unas escenas como medio retro Medio futurista ¿Cuánto participaron en la creación? ¿Fue tirar ideas o estuvieron metidos también ahí en la realización del video? Realización full Edición, todo Todo ahí Sí, sí, fue algo casero Pero Amigos trabajaron todos Hay que agradecer a alguien A quien hicimos No, bocha Bocha de gente Bueno, un abrazo a todos El director del video Santi Zaffer Judy Una compañerasa nuestra Que hizo el arte conmigo Es una de las bailarinas Y bueno A las musas Agradecerle A las musas Llega el momento De defenderlo en vivo también Ahora La gente que los quiere ir a ver Que se engancha con el video ¿Por qué no? O que los está descubriendo ¿A dónde los puede ir a ver y cuándo? Nos pueden venir a ver al Club Cultural Matienzo Vamos a estar el miércoles 12 de octubre En el marco de un festival Bastante zarpado Que está empezando este año Que se llama Festival FENAT Que es un festival nacional de arte transformista Y nosotros Les hicimos la banda sonora Una canción que estamos editando ahora Va a ser la banda sonora del FENAT Así que Aunque no tenemos ningún artista transformista En nuestra formación Vamos a performar ahí En una fecha Muy buena Que no sé si la puedo decir Pero la estoy diciendo No estaríamos en condiciones de afirmar si estaba autorizado Sorpresa decía Una sorpresa De última en este momento estará saliendo un pi eterno No, no Seguro que para ese momento ya sí Pero sí Ya lo dije La fecha es esa El 12 de octubre en el Club Cultural Matienzo Somos un sexteto Acá estamos guitarrista, productor, cantante, ukelelista, compositora Hay una batería Hay unos coros maravillosos Teclado bajo Algunos bailes también en vivo seguramente Un show completo Para disfrutar Sí Chicos, redes sociales Donde la gente puede estar atenta Cualquier otra fecha Sí autorizada que aparezca O otra no autorizada Que quieras romper el código ¿A dónde se puede estar atenta? Nos pueden encontrar en Facebook Tenemos una web donde está todo junto Que es www.anyamusica.com.ar Así que ir ahí Y estar atentos Todas las fechas que se vendrán de acá a fin de año Nosotros los esperamos acá Cuando haya algo para contar Las puertas de la guarida Quedan abiertas para ustedes Gracias Gracias por ver nuestro videoclip Y compartirlo Un placer Y gracias por este espacio Por favor, gracias por la visita Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias.